Yo vine como médico del liceo naval, yo vine cumpliendo un viejo sueño que era ir a Antártida como médico. Terminé la residencia y justo apareció un artículo en el diario pidiendo médico civil para Antártida, entonces me anoté, me fui como médico a una base naval donde ganaba un sueldo que era suponete hoy 300 mil pesos por mes, para lo cual yo iba a tener un sueldazo, iba a tener un stock para poder tener mi familia y tener plata y yo. Uy, iba a estar avanzado. Y me agarró el rodrigazo. Ah. Cuando yo a los seis meses no podía pagar la cochera, el auto con el suelo que tenía, que yo la fijo además. Así que me quedé sin un peso. Entonces me pidieron venir acá a Posadas como médico del liceo naval, consejo del liceo naval. Tuve un año en liceo naval, después me fui del liceo naval y me quedé acá radicado en Posadas. ¿Y en aquel momento seguramente no había ni siquiera muchos médicos con su especialidad? Había, había médicos, pero era otra época. Yo te diría que el cirujano no había mucho trabajo, no había muchas indicaciones de cirugía. Había apéndice, había vesícula, había algunos cánceres que se operaban con tasas oportunidades. No era como hoy que hay miles de cirugías, miles de especialidades quirúrgicas. Pero bueno, en aquel entonces el doctor Belloni, el doctor Baldovino, me acuerdo de ellos que eran los más viejos, los dos apenas pastor, eran algunos de los médicos de aquel entonces, que me los recuerdo hoy. Y bueno, fui al hospital y la verdad me recibieron todos muy muy bien. Después me fui a la clínica Mod Modelo, donde en el año 78, por ahí voy a entrar, 79, que era una clínica Modelo y después como se fundió la clínica Modelo, me fui al yacht. Y en aquel entonces estoy en el yacht ya hace veintipico de años. Gracias a Dios que me recibí muy bien. Y en el hospital, por supuesto que fue mi bastión, porque en aquel entonces ser médico del hospital, ser jefe de servicio del hospital, era todo un respeto, una cosa importantísima. Era el doctor. Sí, todavía sigue siendo muy respetada, digamos, la profesión de usted. Sí, ser jefe de servicio era realmente, creo que también es muy importante. Hoy me parece que la gente lo valora menos hoy, pero en aquel entonces era realmente importante. Así que bueno, me quedé acá y acá estoy. Formó familia, hijos médicos también. Tengo un hijo médico, una hija abogada, otra hija que está estudiando en Buenos Aires y otra hija que vive en Moscú, que está ahora acá de paseo, que está en Buenos Aires ahora, pero que no vino a visitar y que vive en Moscú. Bueno, doctor, ¿y este reconocimiento específicamente en qué consistió y bueno, cómo se ha sentido que después de tantos años...? Mira, una cosa antes que quería decirte que estoy casado desde hace muchos años con la misma esposa, que me acompaño mucho, en la que le agradezco realmente todas estas cosas, porque ha sido el alma mater... Una misionera. No, 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 Rosario también. Que ha sido el alma mater de todas las familias desde aquel entonces, ¿no? Así que bueno, eso. Y después ahora decirte qué es el reconocimiento este. En realidad, la Asociación Argentina de Cirugía, a la que pertenezco hace muchísimos años, todos los años otorga algún título de cirujano maestro o de cirujano emérito. Cirujano maestro son los cirujanos que son profesoras facultad y que tienen una trayectoria en sus universidades públicas que yo no tengo. Y entonces a los cirujanos como yo nos nombran cirujano emérito. ¿Qué significa esto? La verdad es una caricia en la espalda. Una caricia, tan cual. No gana nada, no gano nada en mi vida, más que ser cirujano emérito. Darle el agradecimiento a todos los pacientes que pasaron por mis manos realmente, a la gente que me sigue hoy pasando. Yo voy por la calle, mis hermanos que viven a Rosario, por ejemplo, viven a verme y no pueden creer que yo voy por el centro y la gente me dice, adiós doctor, adiós doctor, adiós doctor. Como que realmente soy un personaje, no soy ningún personaje, te aclaro por la duda. Así que estoy muy agradecido a toda la gente acá, a lo que mi señor me recibió, me consigo un misionero. Cuando voy a Rosario a ver mis hermanos, todos me dicen, vos sos misionero, no, soy misionero, por favor, soy misionero porque sería un desagradecido a la provincia, a la zona que me dio de comer, que me alimentó desde tantos años, y que me dio lo que tengo hoy, si dijera que soy de otra ciudad. Soy misionero. Bueno, y decía usted, hablábamos fuera de cámara, está jubilado en el hospital, sin embargo sigue trabajando en un sanatorio privado. Y bueno, y qué anécdota, que se recuerda algo de tantos años de trabajo en el hospital, bueno, 47 años decíamos, ¿no? Casi. ¿Qué es lo que más recuerda de su trabajo? Mira, lo que yo recuerdo todos los días, todos los días hoy, es que yo hice la última cirugía en el Madariaga Antiguo. Yo trabajé durante muchos años en el Madariaga Antiguo, cuando yo operé el paciente ese un día lunes, y fui a verlo a la mañana siguiente, estaban, había levantado todas las camas, no había más cama, nada más enfermero, y estaba solamente en paciente, perdón, no me que le dirá de alta. Eso me llena. ¿Qué año fue? La verdad no sabré decirte muy bien, pero tiene que haber sido, no sé, por lo menos hace 10 años. La despedida fue. La despedida. Y la bienvenida a lo nuevo, ¿no? No, porque al hospital nuevo, el ministro de la autorbucción le dijo que éramos muy viejos para ir, así que todos los viejos nos echó, y somos chicos jóvenes, porque decía que eran los viejos, así que no me dejó ir nunca al hospital nuevo. Ay, no, bueno, algo feo tenía que haber ahí. Y terminé en la maternidad, gracias a Dios que me recibieron la gente en la maternidad, y fui cirujano en la maternidad hasta que me jubilé. ¿En qué año se jubiló ahí? Hace tres años. Bueno, doctor, ¿y para adelante ahora qué espera? ¿Sigue trabajando? Bueno, está tan, parece, es joven usted todavía. Yo sigo trabajando, digo siempre lo mismo, gracias a Dios, porque hasta ahora la cabeza funciona moderadamente bien. Trato de trabajar todas las mañanas, hago solamente un consultorio a la mañana, y opero solamente los martes a la tarde. Es decir, realmente hago algo más. Tengo la suerte de tener a mi hijo conmigo, y al doctor Azulac, al doctor Otea, que son cirujanos que trabajan conmigo, al doctor de Castelli, a Marco de Castelli. Entonces ellos realmente hacen mi trabajo sucio, digamos. Yo voy, pongo la cara, y soy el jefe, y soy el emérito, como decíamos el señor Kemmer, que era el emérito porque era viejo. Así que yo creo que soy emérito solamente porque soy viejo, y trabajo mucho gracias a que los chicos están conmigo, me ayudan y colaboran mucho.